Gracias Señor No lo deseamos fieles a él No importando la lucha, no importando la prueba Oigan mi querido hermano Esto dice así Cuando termine mi carrera en este mundo Y mi cuerpo deja de vivir Yo estoy seguro que mi alma será levantada A la presencia de Jesús, mi salvador Es la esperanza de todo cristiano Que a vivir vuelve yo del dolor Es la esperanza de todo cristiano Que a vivir en medio del dolor A la presencia de Jesús Es tu morada Nunca jamás, nunca jamás Vuelvo a morir Bendiciones a todos mis hermanos Que están escuchando estas alabanzas Allí en su trabajo En su negocio Donde sea Que esta alabanzas Sea de gran bendición para tu vida Tú que estás pasando momentos de lucha también Siga adelante No importa lo que venga No te detengas Siga luchando Hacia el fronte sin desmayar Te adoramos y yo Cuando termine mi carrera en este mundo Y mi cuerpo deja de vivir Estoy seguro Estoy seguro Que mi alma será levantada A la presencia de Jesús, mi salvador Es la esperanza de todo cristiano Y a vivir en medio del dolor Es la esperanza de todo cristiano Es la esperanza de todo cristiano A la presencia de Jesús, mi salvador A la presencia de Jesús, mi salvador A la presencia de Jesús, mi salvador Nunca jamás, nunca jamás Vuelvo a morir Vuelvo a morir Y adoramos Y adoramos Y adoramos Y adoramos Que estás enfermo Con nuestra confianza En el Señor Y adoramos Y adoramos Que estás enfermo Y adoramos